Posiblemente si vas a vender tu dispositivo o crees que tiene un virus o tu teléfono ya va muy lento o quieres simplemente borrar toda la información o lo vas a regalar o por cualquier razón ya quieres tener tu dispositivo completamente limpio, no sé por ejemplo juegos, aplicaciones, fotos, videos, etc. En pocas palabras tú ya quieres tener tu teléfono limpio, lo único que tienes que hacer es sencillo. Antes que nada debes de tener tu batería a más de un 30%, yo lo tengo en un 36%, no es muy recomendable tenerla a poco pero pues aguanta para poder hacerlo, más de 30% es lo que yo te recomiendo. Para poder formatear el teléfono sin necesidad de hacer un hard reset y que te saque cuenta Google y tener muchos problemas lo único que tienes que hacer es irte a sistema y te vas a ir a copia de seguridad y te vas a ir a opciones avanzadas. Aquí en opciones avanzadas le vas a dar en opciones de restablecimiento y le tienes que dar en la última borrar todos los datos, restablecer la configuración de fábrica. Yo le voy a dar clic y me va a decir que se va a borrar todo en absoluto, incluyendo el correo que tengo. Solo tengo un correo yo ahorita, pero aquí me dice que es lo que se va a borrar. La cuenta Google, los datos y configuraciones de sistema, incluyendo las aplicaciones, las apps descargadas, la música, las fotos y cualquier dato del usuario. Yo le voy a dar en borrar todos los datos. Si tú tienes un patrón o una contraseña te la va a pedir, en mi caso yo no lo tengo bloqueado, solo le voy a dar clic en borrar todos los datos. En este momento mi teléfono se va a reiniciar. Este proceso tarda aproximadamente unos 4 o 5 minutos. No es muy tardado, de hecho es lo más común del mundo, siempre y cuando sigas mi recomendación de no tener tu teléfono a menos de un 20% de batería. Ahorita el teléfono va a prender como si estuviera reiniciado de fábrica. Como cuando lo compraste de nuevo, ahorita va a estar de esa forma. Es el momento, ahorita mismo te lo indica, está borrando los datos y después va a reiniciar normalmente. Te va a aparecer en la pantalla azul o blanca en la que inician todos los dispositivos Android. Si no sabes cómo iniciarlo, aquí en la pestañita te va a aparecer un video de cómo poder hacerlo. Voy a poner el video en cámara rápida para que te des cuenta cómo es que el teléfono aparece desbloqueado y cómo es que lo vas a tener. En este momento el teléfono ya quedó sin ningún tipo de información, solo la información del mismo teléfono y pues tu información personal se ha perdido. No tiene nada que ver ahorita el teléfono contigo, hace que tú ingreses de nuevo tu información o si lo vas a vender, pues tu comprador ingrese la nueva información. ¡Suscríbete al canal!